La Policía Nacional es una institución muy noble, pero dentro de esta misma institución está lo que son el talento humano, el ser humano, la profesión del ser policía. Y es importante recargarle a todo el hondureño, a todos los medios de comunicación, que el que hoy 9 de junio sea el Día del Policía es como profesión. Así como nuestros compañeros son periodistas, así como nuestros compañeros son abogados o son arquitectos, hoy en día quiero que sepamos que es el Día del Policía Hondureño como profesión, que aunque tengamos otras profesiones en la universidad, nosotros portamos este uniforme y con orgullo decimos somos policías. En ese sentido es importante dar a conocer que también nosotros no paralizamos labores al celebrar, sino que más bien hay operativos a nivel nacional que celebramos capturando a delincuentes, que celebramos patrullando, que celebramos haciendo lo cual nos gusta hacer con vocación de servicio. En ese sentido, pues, ustedes van a poder ver a nivel nacional, se está celebrando cierto personal que elabora en ciertas áreas administrativas, pero la operatividad no para. La operatividad siempre los compañeros policías ven a través de los medios de comunicación las celebraciones que hacen un poco porcentaje de nuestra Policía Nacional. Sin embargo, los operativos siguen y, de hecho, hoy hay operativos a nivel nacional que van a dar buenos resultados porque así celebramos, capturando a los que están acechando, a los ciudadanos, a los que están cometiendo delitos y faltas, porque nosotros nos sentimos orgullosos de portar este uniforme de la Policía Nacional, Policía de Tránsito, Policía DPI, Policía Preventivo, Policía Tigre, todos. Y no solamente en el rama de oficiales, sino nuestro policía, el que está en calle, con todas las inclemencias del tiempo, en el cual los saludamos y también le insinuamos a todos los oficiales y policías que no nos olvidemos de decir lo que es el credo al policía. Yo sé que es muy largo, pero solo voy a mencionar unos par de renglones que dice así, cuando no te encandilen los honores, ni el poder se te sube a la cabeza y el dinero no pueda doblegarte ni ponerle precio a tu decencia. Cuando eso consigas contraesfuerzo, recién entonces habrá llegado el día en que pueda gritarle al universo, por la gracia de Dios, soy policía. Y si vuelvo a nacer, vuelvo a ser policía. Esa es la actitud de todos nuestros policías. Gracias por ver el video.